a Cristo. Y en esta hermosa mañana, pues ya casi mediodía, pues damos la honra, la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque en el corazón de la Ministra Linda está el dar gracias a Dios por un año más de vida que el Señor le concede al Ministro Jonathan. Gracias al Señor porque pues ha llegado a sus 28 años, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias al Señor. Creo hermanos que cada, la palabra del Señor dice que nuestros años son como un pensamiento, ¿verdad? Pasan nuestros años como un pensamiento. Gracias al Señor. Gracias. 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 Aleluya. Por la paz. Gloria al Señor. Santo es el Dios Todopoderoso. Y esta alabanza. Gloria al Señor. Dice. así, gloria a Dios, aleluya santo es el Dios Todopoderoso santo es el Señor 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy hemos venido a adorar al Padre, al Espíritu Santo, gloria al Señor. Y por eso vamos a cantar gloria al Señor con mucho gozo en nuestro corazón, gloria al Señor. Y esta vamos a cantar gloria al corazón, gloria al pastor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video